¿Sabe cuál candidatura hoy, en este momento, ha dado un rebote gigantesco? Simplemente como reacción contra estas cosas que ocurrieron y contra la manera como trataron al hacker Sepúlveda y lo convirtieron en un hacker cuando no lo era y en un testigo cuando no lo era y el hacker está diciendo la verdad, el supuesto hacker está diciendo la verdad? ¿Sabe qué candidatura hoy es mucho más valiosa que hace unas horas? Sí, totalmente doctor Fernando, claro, Oscar Iván Zuluaga, no tengo la menor duda, Oscar Iván Zuluaga, hombre inocente frente a lo que se imputó en su momento, frente a la infamia que fue un montaje literal que se armó en momentos en que era decisivo para el país la reelección de Juan Manuel Santos o el cambio fundamental en la política y entre otras cosas, haberle dicho no al acuerdo con las FARC y haberle dicho no a las curbles gratis, a la impunidad y todo lo que en consecuencia trajo doctor Fernando, porque no teníamos este problema, hoy lo tenemos y lo padecemos. Lo que le costó al país el que se le hubieran robado las elecciones a Oscar Iván Zuluaga y todo ese montaje contra él se hizo a partir del hacker y ahora el hacker cuenta la verdad, pues que no puede ser otra, imagínese, dice que hacerle inteligencia a las conversaciones secretas que había en Cuba sobre el proceso de paz, que cosa tan idiota, que cosa tan absurda, pues sobre ese absurdo tuvieron en la cárcel a Luis Alfonso Hoyos, perseguido a Oscar Iván Zuluaga y todavía no le resuelven la situación a David Zuluaga, que es un hombre absolutamente limpio, que nada que ver con nada, porque ahí no se cometió ningún delito, lo está diciendo el hacker y rebotaron las cosas, el efecto paradójico, en este momento la candidatura de Oscar Iván Zuluaga tiene una valorización impresionante, le están pidiendo desde todos los sectores que levante la bandera de la derecha y que sea el candidato a la presidencia de la república. Mire usted pues lo que es el efecto paradójico, la justicia politizada persiguiendo al presidente Uribe y persiguiendo a los amigos del presidente Uribe y lo que han hecho es lanzar la candidatura del hombre más cercano al presidente Uribe, pero sobre todo del hombre que debió ser presidente de Colombia. Es al que le robaron las elecciones. Al que le robaron las elecciones. Eso sí. Porque es que hay que sumarle, ¿no? Eso fue así, eso fue así. O de Brecht y montaje del famoso hacker. Ah, no, 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 es que... Hay que sumarlo. Eso fue todas las formas de lucha. Todas las formas de lucha, sí señor, claro. Han robado las elecciones. La robaron por lado y lado. Que en estos momentos es un lugar privilegiado, diría uno hablando de política, porque así como lo dice usted doctor Fernando, recobra un poder impresionante y es cierto, las bases del uribismo le piden a Oscar Iván Zuluaga que asuma las banderas, que salga ya mismo y diga... Que dé el paso al frente. Sí, sí, así es. Esta declaración es del... Y que cobre lo que le robaron, que cobre lo que le robaron. Es que, de verdad, fue un robo descarado de frente para él y para el país entero. No hay otro candidato de la derecha parecido a Oscar Iván Zuluaga. No lo hay. Entonces eso ha salido a la luz, porque ha quedado en evidencia que lo del hacker fue un montaje putrefacto. Por eso está Montialegre que se lo llevan los diablos y que se sube por las paredes, diciendo que le va a poner denuncio penal contra el hacker y haga lo que le dé la gana. Lo que queda en evidencia es que usted contribuyó a robarse unas elecciones. Usted, el que andaba con su amiguita a cuenta del erario público, el que fundó una universidad que no costó sino miles de millones de pesos, el que... La diplomacia paralela. Ah, y el que contrataba a los magistrados del Consejo de Estado que le ayudaron en una decisión que le convenía personalmente. Usted, Montialegre, ha quedado en evidencia con este tema del hacker. Una universidad que pudo haberle solicitado al Estado 35 mil millones de pesos. ¿Y quién dice algo? No, no graduó a nadie. No, 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 no graduó a nadie. No, 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 no graduó a nadie. ¿Cómo? Que desapareció a los pocos meses de haberse inaugurado. Nace un nuevo hecho que dejará perplejos realmente a todos los colombianos. De acuerdo con información sobre este proceso kafkiano, hay cerca de 20 investigadores que evalúan los documentos probatorios de última hora que Jaime es ordenó recoger y que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez está llegando. El miércoles, el día de ayer, se legalizó la información adicional sobre las SIM cards incautadas a Juan Guillermo Monsalve hace exactamente un año, considerado por la Corte como el testigo más importante del caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien se da el lujo de negarse a declarar ante la Fiscalía como si fuera un asunto optativo. De acuerdo con revelaciones de noticias RCN, se conoció que dentro del material ha llegado a última hora hay una declaración del mal llamado hacker Andrés Sepúlveda, quien terminará por decir que no era hacker de nada, como siempre lo afirmamos, desde la hora de la verdad y quien fue clave en el montaje en contra de Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga, entre otros. Claro, en contra de Oscar Iván Zuluaga también. De acuerdo con el documento que se conoce por partes, Sepúlveda asegura que no conoce al expresidente Álvaro Uribe Vélez y que fue obligado a declarar en su contra, especialmente con la afirmación sobre que Uribe era receptor de información de chuzadas al proceso de paz. Chuzadas que nunca conocimos, nunca vimos y tampoco pudieron demostrar. Cuando se le preguntó a Sepúlveda por qué había señalado al expresidente Uribe como receptor de la información de las famosas o subpresuntas chuzadas, dijo, abro comillas, Y agrega que por esa razón se vio forzado a acceder a transmitir a la opinión pública y por esos medios de comunicación, algunos comentarios en contra de personas que por supuesto no eran ciertos. Este relato que se conoce por parte de Sepúlveda, doctor Fernando, concuerda con lo que ha dicho la exfiscal Gilda Niño, quien también señaló un presunto complot desde la fiscalía en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahí les pido a ustedes que revisen redes y revisen noticias para que corroboren estas dos denuncias o estos dos comentarios, tanto de Gilda Niño como de Andrés Sepúlveda. De hecho, asegura que las versiones que dio Sepúlveda por personas por parte que manejaban el proceso lo obligaron a aceptar cargos por delitos que no cometió y remata diciendo que su caso fue fruto de un, perdónenme el uso de la palabra, lo utilizó él, entrampamiento de un gran fraude político y publicitario. Y vamos entendiendo entonces por qué este proceso de Kafka tenía pruebas ocultas, preguntas sin respuestas e imputaciones sin sustento. Juan Guillermo Monsalve se niega a comparecer para ser contrainterrogado en la fiscalía y aparece Sepúlveda para aclarar la más grande infamia que se montó para afectar la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, hombre inocente y víctima de un montaje como seguramente quedará demostrado en las próximas horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!